... ... ...ya se está notando ya.. ...el calor de mi mamá... ...yo calor... ...el calor de mi mamá... ...eh... ...estamos ya, ya dentro que nos vamos a la playa... ...¿tú eres más de Caleta o Victoria? Yo Caleta, yo Caleta... ¿Sí? ¿Siempre? Siempre... ...o sea, porque me he venido cerca... ...me ha gustado... ...¿Cuál es la victoria? A ver... ...también la victoria cuando lo operamos... ...me gusta más la Caleta... ...la Caleta... parte del tornillo, las rodillas, las piedras, ya desgraciadamente vamos ya cumpliendo años y ya me da mucho miedo ir solo puesto que me, yo voy a resbaladarme un golpe maldado y quedarme allí sin nadie y que suba la pareja, ¿no? Yo siempre me inspiro allí, siempre me inspiro allí, si tú vives mi tango la mayoría de las letras de Medieval hacen referencia a la caleta porque yendo a la caleta es como un inspiro para hacer los tangos, no sé por qué, no hay ninguna vacilada ni ninguna, sino que me puede salir en cualquier lado, sí, pero yo cuando estoy en la caleta ya es como digamos, bueno, ya tengo que hacer los tangos, ¿no? Y ya me empiezo a hacer tangos, ¿no? Es una cosa, una forma que, o sea, que me parece psicológico a mí, como el primero lo hizo así, pues ya todos los ojos así, lo mismo no podía hacer. Sí, tengo manía, soy maniático para esas cosas. Yo cuando empecé a salir con Luis Rippo, dice que yo con Bañado no me, no me, no me sale nada, la gracia que tiene que ver con Luis. Y ahí voy a pasar contra la caleta, porque con Bañado no, como todavía tiene el carnaval pasado, como todavía el cuaresma, carnaval, ya va a la caleta, ya empieza a pensar en el año que viene. ¿Y ya está todo ya planificado para el coro? Sí, sí, si Dios quiere, si Dios quiere ya vamos a sacar el coro, prácticamente la misma gente con algunas variaciones, la autoridad de la letra lo mismo, Antonio Segura y Felipe Marín, la música y la dirección, mira, dirección musical y la dirección musical es lo que va a cambiar, que es Juan Antonio Verdía, y el coro se va a llamar Arría la Calna. Arría la Calna, y hasta ahí podemos... Hasta ahí podemos decir, Arría la Calna. Pero en este sentido, Kiko, siempre ha sido muy de K-D-K, que el tipo y todo eso, o idea, siempre ha sido con cosas de nuestra ciudad, que tampoco no son de estos autores, o directores, X, que buscan un nombre y luego es otra cosa. No, pues siempre es una cosa que sea sencilla, que sea, vamos, mi gusto siempre ha sido luchar por Cádiz, las Parmas por Cádiz, compás por Cádiz, siempre relacionado porque creo que el coro es algo muy gaditano, el tango es lo único que ha nacido aquí, es la única música autóctona que tenemos. Además, no yo que yo no soy músico de partituras en el conservatorio, pero músico, grandes músicos, profesores de música, le da muchísima importancia al tango, puesto que según ellos, vuelvo a repetir que yo no entiendo esto, pero según ellos mezclan el 3x4 europeo, el 2x4 americano, el 6x4 africano, y es una mezclanza de compases que hace que el tango suene así, suene a Cádiz, porque yo creo que cuando tú estás fuera de Cádiz, lo que más te suena a Cádiz es un compás de tango por Bandurra y la voz de guitarra, entonces una falseta te dice, uy, mi Cádiz, y yo tengo una foto de la caleta o de la cátedra es lo mismo, te dice, ay, mi Cádiz. ¿Cuántos años llevas ya indicado en el mundo de canadá? Pues... empecé con 21. ¿Ya estábamos a calar a la que yo? Sí, yo tengo 59, recién cumplido, lo cumplido el paso día 9, o sea que son 59 menos 21. ¿Es usted Tauro, eh? Tauro, Tauro. Somos J también, ¿no? ¿Ah, sí? Somos de cabezotas, somos cabezotas, ¿eh? Somos cabezotas para ser buena, creo que ser buena persona, por lo menos pretendo serla. Y tengo desde el 21, 41, 20, 51, 30, 38 años en el carnaval ya. ¿Tanto ha cambiado el carnaval? Muchísimo, 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 muchísimo. En el carnaval que yo empecé a ver hoy hay una diferencia abismal. Y me imagino que cuando mi nieto tenga mi edad, pues habrá cambiado muchísimo más. Pues yo conocí el carnaval del Kini, del Astro, de un coro de los dedos cargada de la evolución de la Salle Viña, fíjate, no hace años de esto. Y la verdad que, bueno, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. No sé si va mejor para peor, para algunas cosas será para mejor, para el otro será para peor. Como todo en la vida, como todo evoluciona, como todo tiene sus cambios, ¿no? ¿Han dicho todo el coro de la Salle Viña? Que suena otra vez que está por ahí. Sí, hombre, sería una alegría que saliera, ¿no? Para los coristas siempre nos ha gustado, para mí siempre fue un referente. Porque yo recuerdo muchísimo el tango de los Liberales, de 1800, y sobre todo el tango de Intervitos y Flotas, que también es una obra maestra. Aparte después de Plastilina, de muchos tangos de 40 bastos, de muchos tangos que a mí me gusta recordar los tangos, como los popop, porque ahí se nos olvidan, los que no son los tangos. Y tangos de la Salle Viña hay muchos y muy buenos. De todos los juegos que se presentaron en este juego en el 2016, ¿había mucha cantidad y poca calidad? ¿Piensas en ese sentido? No, al revés, yo creo que había mucha calidad. Mucha afinación, muchas voces. Lo que sí veo, creo que todos, todos, incluyendo el mío, estamos pecando. No voy a tirar la piel de la mano, no sé, estamos pecando de irnos demasiado fuera, digamos, o sea, la evolución del coro, no sabemos lo que hace para que guste a la gente. Y nos rodemos locos, ¿no? Ya que con instrumentos, con contestaciones, con afinaciones exquisitas, con coreografías, que estamos haciendo verdaderamente un esfuerzo tremendo, porque ya es un coro, cuesta trabajar, un coro como el que sacó, mi buen amigo Luis Rivero el año pasado, es impresionante el que sacó Foli y Patrán, el que sacó Julio, es un coro muy bueno, pero creo que de tanto esforzarnos ahí, se nos está yendo un poquito a todo el hilo conductor de los ancestros, ¿no? Del origen, ¿no? Del origen de esto, que es hacer un tanquito y un cumpleaños. Bueno, entonces no era obligatorio que ocurriera, disfrutar. Disfrutar cantando, en una palabra, ¿no? Para el coro, cuando salían los coros, las comparsas, tú sabes que no existían, o sea, las comparsas se llamaban comparsas los coros. Artigalizadas, las vías ricas, era la comparsa las vías ricas, pero no, las comparsas los anticuarios. Cuando creó la comparsa Paco Arba, pues estaba la, sin igualdad, la comparsa del coro. Y ahora ya, desde que vino a la televisión, pues el fenómeno de la comparsa, pues ha arrasado prácticamente. Ahora mismo hay que reconocer lo que gusta fuera de Cádiz, la comparsa. Los coros, bueno, yo no sé, yo me he llevado primero el premio del coro y sale muy poco fuera de Cádiz el coro, ¿no? Fuera de Cádiz, gusta Puerto Real, gusta el San Fernando, gusta la provincia, ¿no? Gusta el Campo de Bantarargo, gusta algo en Triana, y bueno, ahora que estoy yo potenciando un poquito a San Luca, para que se meta allí el tango y ya va generando esa afición. ¿Tres años ya, pues aproximadamente, cuántos sueños lleva? Este va a ser el tercero, este se va a llamar la Torre del Reloj. La misma autoridad, la misma autoridad del año pasado, de Nono Logón, de Ramón Rubí y Servidor, haciendo la música. Vamos al coro de San Luca, lógicamente hoy menos, pero siempre le tengo muchísimo cariño, soy una gente extraordinaria. Yo no te preguntas algo, un momento. Tú tienes dos letras de tango, vamos a ver, es un ejemplo que le pongo a los que hacen autoría, a dos agrupaciones de la misma modalidad. Tú tienes dos letras de tango, y yo, esta letra, pero cuando se tienen música o letra o tal... Yo hago música, y yo, mira, la música va con el tipo. No es lo mismo hacer un tango para la última filipina que para la cuesta de Abonaria. No es lo mismo hacer un tango para un coro como los palmeros, que para un coro como los luchadores, como un coro Ría de la Carná, o para la Torre del Reloj. Son tangos distintos, o sea, la música a mí me tiene que decir, para hacer un tango tiene que decir, ¿de qué vamos? Pues yo me inspiro para hacer la música, te cuento que yo no soy músico, yo no escribo partituras, yo no sé tocar ningún instrumento. Yo soy un vulgar aficionado de nudillos. No sé, para hacer esa música, necesito inspirarme en que partimos. Si vamos de mexicano, la música tiene que ir con la México. Si vamos de gaditano, pues la música tiene que ir con la cádida. Vamos, yo qué sé. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, muchos compañeros dicen, tú qué haces a los dos tangos, le das uno. No, 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 es que el tango de un coro venía, me sale y hablo del genio. Y estoy en la caleta y entonces me sale esa música. Y el tango de los luchadores me sale luchando por Cádiz y me sale otra música, y ya está. O sea, no hay incompatibilidad, puesto que yo no hago letras, ¿me explico? Yo nada más que hago la letra de medida y después a lo mejor hago la presentación, algún cumplecito que se me ocurra, algún tango que se me ocurra. La respuesta a la letra es que los letristas, entonces los letristas son distintos en cada coro. Los directores musicales son distintos, los grupos son distintos, los tipos son distintos, son dos coros absolutamente distintos, no tienen ninguna que... Sin embargo, los dos defienden al tango y es lo que me gusta. ¿Hay que luchar mucho por este carnaval, Kiko? Porque tú últimamente has dicho, oye, que doy un golpe encima de la mesa, voy a luchar un índice... Yo no tengo ni fuerza ni edad para dar golpe, porque soy ya una persona como un trincio antemario, no voy a dar mucho golpe. Lo que sí creo que hay que defender es al autor de Cádiz, no al que está en la caleta de la hora, sino al que ya la gente se olvida de él. Porque hay muchos autores de comparsa, de Chirigota, que han sido primeros premios, que ya, como no sacan nada, pues ahí se quedan. Y entonces, la asociación que presido, que tengo el honor de presidir, voy a dedicarme a ello un poco, ¿no? Porque, o sea, había creado ya que lo tenían los directores directivos, fue mi solidaridad, queremos potenciarlo y queremos trabajar fundamentalmente para ello. Yo creo que todos los que formamos parte de la actual Junta Directiva vamos encaminados hacia... con todo respeto, yo no voy a trabajar para un autor que está en candelero, porque él se defiende bien solo y bastante bien, por cierto, y cosa que me alegra muchísimo que también lo voy a defender donde haya que defenderlo. Me explico, si hay que defenderlo antes de YouTube, ante los políticos de turno, ante la Junta, ante quien sea, y quieren contar la decisión, ahí vamos a estar en nuestra defensa de todos los autores. Pero claro, el desfavorecido, el que ya no tiene grupo, el que ya no tiene premio, pues, a veces puede ser que esté en una situación que necesite más ayuda. y a ese es el que yo pienso que debemos todos de volcarnos con él, no por supuesto que nadie está libre de que lo vuelva a ocurrir eso cuando sea mayor. ¿Y el concurso? El concurso necesita cambio, pero cada uno tiene una idea, es muy, muy difícil dar con un concurso que le guste a todos. Yo tengo mis ideas, pero claro, mis ideas no las puedo imponer, entonces, en la asociación lo que hemos hecho es recorrer, recibir propuestas, una tormenta idea, alguna, entre el bote, algo bueno. Como, por ejemplo, que estuvimos hablando de nosotros, cuando lo conozco, los coros, una final, una de coros, y eso. Bueno, eso es una propuesta que hay, ahora tiene que votarla la asociación de autores y después, bueno, ¿por qué? Porque es muy triste, hay gente que dice, es muy triste que un coro, se le da la final, un pedazo de coro, y la gente no le guste. ¿Y por qué el que paga una entrada tiene que tener un coro, comparsa, y el hijo de la señora, nada más que va a escuchar comparsa? Yo creo, creo, pienso, no sé, hay que verlo. En este caso podría ser una final de coro, una final de comparsa, y una final de chirigota, y otra de cuarteto. Siempre los cuartetos... El cuarteto puede ser la chirigota con el romancero, se podría hacer algo muy bonito, y después una especie de fiesta grande, los días se entrarían los premios, donde era el concurso, donde ya van todas las modalidades, donde se... Con una especie más tranquila, yo, para los jurados, por ejemplo, podía ser mucho más cómodo meter cinco o seis comparsas buenas el año que las haya, y verlas todas en una noche y decidir. Después, esas finales serían de nueve a una, entre las cinco y las seis de la mañana, con lo cual, claro, el que le toca a las seis de la mañana, por experiencia, se sabe que a nadie le gusta en el sorteo. No lo mismo, cantar a las nueve de la noche que cantar a las siete. Claro, está durmiendo, está durmiendo la gente, es normal, el cuerpo, el organismo humano, tiene un ritmo circadiano que, que para mucho que te guste el carnaval, con los descansos de hoy día, entre agrupación y agrupación, pues, hay gente que se cae a dormir, Dios va a tributar que hasta muertos de la gente dormía, entonces ninguna agrupación tendría que pasar por eso, no por ese trance, ¿no?, de despertarlo, ¿no?, porque hay que verse que las presentaciones son para despertarlo, para agredir, ¿no?, despiértate, no te acabo de cantar, ¿no?, porque se va a un tío ahí. Porque había otra propuesta también que se podría quitar al descanso, porque mientras... Hay muchísimas propuestas, ahora mismo no las recuerdo de memoria, pero están allí recogidas y de esas propuestas lo que vamos a hacer ahora es mandarla a todos los asociados para que vengan a una asamblea y allí, hombre, se debatan sobre ella y si la asamblea es la que pueda aprobar y después ponerse al ayuntamiento. ¿De cara ya al coagilicero o ver que de aquí de la clase? Yo creo que era de cambio ahora, ¿no?, según se lee por la prensa y demás, pues si nos piden nuestra opinión, pues mira, la tenemos de todos los asociados, no la opinión de la directiva ni del presidente, sino de todos los asociados y esa opinión se la daremos al Pantanato y aca con lo que quieran los que fueran Pantanato que no sabemos si la asociación va a seguir formando parte o no, todavía no lo sabemos. Esa es una cuestión vamos a seguir trabajando nosotros como asociación civil apolítica estamos totalmente trabajando y vamos a seguir trabajando. ¿Con Pinillo en este caso como el alcalde es bien, ¿no? Bien, si yo creo que es bien con Pinillo, con el PSOE, con el PP, con Ciudadanos, que no tenemos ningún problema. Nosotros somos apolíticos en la asociación mía hay gente de todos los colores políticos. Hay gente que ha votado Podemos, hay gente que ha votado PP, hay gente que ha votado PSOE, hay gente... Pero lo que se mira es el carnaval Nosotros nada más que trabajamos por el carnaval y por sus autores y punto. Es nuestro objetivo y para eso está la asociación. Y vamos a aprender oye, que el Ayuntamiento de Echere dice que los autores no deben de estar pues nosotros yo qué sé porque decidan no sé ni cómo funciona eso. No me preocupa todavía vamos. Ya bueno, yo espero que cuando hay un grupo, unos grupos que están creando otras asociaciones y para eso la opinión del concejal que por esas asociaciones tendría suficiente no lo sé. Porque sería bueno que ya está la asociación de conistas que haya una asociación de conparcistas de... Otro decirlo tengo pero de intérpreteo de autores ¿O de un toro? Porque es que la decorista van los directores que yo voy también como directoras cocas por cierto que funciona muy bien. Pero haría mucho más fuerza ¿no? aquí con este sentido cuando hay... Yo creo que la fuerza es la unión. ¿Hay unión? Desgraciadamente por lo que sea cada uno va... Cada uno... Yo creo que hay... Yo creo que deberíamos ir todos unidos de la misma mano puesto que hoy día gobierna un alcalde y mañana vende el otro y pasa vende el otro y nosotros siempre tenemos los mismos problemas los derechos de autólogo y los intérpretes pues tendrán los mismos problemas los derechos de intérprete el tercer sorteo los directores de Hernán que verán por el bien del concurso en cuanto a su agrupación tiempo los autores de Hernán que verán por sus intereses en tanto en la defensa social de autores como la defensa en YouTube los medios técnicos que están evolucionando por eso creo que son problemas distintos de autores y de intérpretes por eso yo soy autores dos agrupaciones y las dos agrupaciones tienen sus correspondientes problemas por ejemplo San Lucas no tiene problemas de los cadenzarios que a mí sí como explico San Lucas tiene problemas contra Vanduria en Cádiz no cada agrupación hablo con los dos directores y tienen problemas distintos sin embargo yo como autor de los dos y hablo con los autores de tanto uno como otro y los problemas que nos atañen son los mismos es decir los coros no los mismos que las comparsas y no los mismos que las círicotas pero los problemas del autor del coro de comparsas y círicotas creo y vividamente opino que son los mismos los problemas del autor los problemas de la agrupación no son diferentes ¿ha sacado mucho capote ya? hombre para eso estamos yo tengo que gobernar a todos los asociados todos si no si me pusiera yo sectario indudablemente abandonaría el puesto y entonces pensaría mi idea exclusivamente cada vez pronto cuando se esas propuestas esas ideas avisan los ventileros carnaladeros te dice es que aquí con lo mejor están ponidos casi a los 80 espérate que esto que yo no estoy ni a los 80 ni a los 90 ni a los 2000 ni a los 2010 yo lo que quiero que vayamos unidos aquí está la organización la ofrecida a todo el mundo incluso a a a romancero aquí está la llave aquí está esto aquí está lo que tenéis yo que sé nuestra asesoría jurídica nuestro fondo nuestra experiencia ahora si no quiere ya no puede tú no puedes forzar un compañero a que venga por narices a trabajar contigo ellos creen que lo van a hacer mejor por su cuenta pero es un perfecto que lo hagan le salga bien me encantaría que necesito nuestro y se la tendrán que al final esto es agua de borrada y volvemos a puerta siempre abierta corazón abierto porque son compañeros todos yo loco toda mi vida he estado con ellos viéndonos en el falla y yo ahora no voy a cambiar yo personalmente no voy a cambiar y una cosa muy bonita que yo aprendí en el carnaval y me lo dijo un gran amigo que era Silvio que tenía la suerte de cantar con él en el coro de la sariña y dice ¿a qué te iba a perder el carnaval si mañana tú puedes salir conmigo? claro claro ¿a qué te la complicada que la vida te mucha fuerza la muda muchísimo y al final podemos compartir pero además que sinceramente aparte de eso que lleva mucha razón que no hay motivo de pelea o sea es que aquí no hay tal pelea es que hay gente que le gusta mucho el morbo y quiere ver pelea en tu lado y bueno pues en pleno si había pelea política pero realmente en los autores no hay tal pelea hay distintos puntos de vista y puntos pero nos llevamos maravillosamente y nos respetamos bueno usted le puede ser que se va a llevar a la asociación el mensaje que le hemos puesto puede preguntarle que nuestro puerto es siempre para ti y los derechos televisivos y todo eso que siempre hay cuando hay no hay hay donde hay que luchar por la defensa del autor y acá la agrupación si es para el autor si es para la agrupación eso es cada agrupación hay agrupaciones que pagan una parte por uno una parte para letrista y una parte para músico hay otras agrupaciones que pagan letra, música componente hay agrupaciones que reparten una parte al postulante eso es como tú bien sabes el carnaval tema de cada agrupación nosotros lo que tenemos que luchar es porque el máximo dinero que genera el carnaval es el carnaval de Cádiz a su vente y a la ciudad eso está clarísimo hay dinero que sale de Cádiz y no vuelve esto entre nosotros no está mal nadie lo funciona el pecorero que te pareció el carnaval cambiamos de tema ¿no? cambiamos de tema soy el presidente de autores vale muy bien ha tenido buena salida ahí Kiko ya con eso lo ha dicho todo Kiko ha sido un placer tenerte aquí Kiko ha visto como esto pasa volando volando es que es una cosa muy bonita la verdad poder expresarme nos da gracia que aquí tiene tu casa siempre si tú sabes que conmigo no tiene problema y cada día es igual pero si no tengo problema conmigo y de mierda pero hay gente la gente que sabe que le da un miedo y una cosita con esto de prensa y tal y lo que hacemos nosotros en mi caso yo es más siempre os digo que a mi mente en el internet en mi teléfono cuando te caigo en el que yo la confirmó la desmiento lo que no debe de hacer y hablo general no hablo por ti una noticia esto no tiene ni pie ni cabeza ni hemos dicho esto ya como pasó con los rumores la brain store eran las ejecutores proponen hombre oiga 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 que todavía no puede llegar a la asamblea además eso no es un tema que vayamos a decidir nosotros tiene que decirlo el patronato en su junta ejecutiva en su junta reto en el C quien lo decidirá además nosotros nuestra votación todavía no se ha realizado estamos en la primera fase que decidimos decide a toda la que se va a ocurrir bueno le hice un compañero y dije una idea que yo me quedé porque yo le dije que yo nunca leía y nos quedamos todos y nos tiene súper preocupados y es lo del número de agrupaciones es que nadie me busca hijo tú por una fianza de 300 euros pero el tío que tenga mucho dinero el problema de perder los 300 euros te puede inscribir 200 agrupaciones y qué y las inscriben pago sus 300 euros y está legalmente inscrito ahora tiene que hacer sorteo después no se presenta y qué y puede haber te deja todo el programa destrozado eso es un problema que podría haber pasado no ha pasado porque no es lo que tampoco me pase hay gente con muy mala leche por ahí suelta por el mundo y con dinero y con dinero los dineros no tienen muy mala leche tú no lo sabes y puede ser el momento que de un tira para esta gente me los cargo yo porque una agrupación la canta un cumplea su empresa y no le ha gustado ese que es ahí ¿cuántas son 200 agrupaciones por 300? 60 mil euros como este inscribelas y que no se presenten ninguno ¿eh? ¿cómo te quedas? pues no habíamos caído en eso y eso salió la tremenda idea y lo dio a un autor porque yo participaba y me quedé y digo yo lo felicitemos y digo es verdad que nadie me ha caído en esa idea y mira que llevo yo a conversar ¿y el tema del sorteo? hombre el sorteo que la primera idea es esa o sea lo primero que teníamos que votar es decir ¿limitamos o no limitamos el número de agrupaciones? bueno nuestra propuesta ante el panorama no puedo hacer pues lo que quiera ¿no? pero el que tiene que tener cuenta eso se lo vamos a decir muy claramente que yo cuidadito cuidadito que aquí es una laguna jurídica importantísima desde mi punto de vista es muy importante yo no sé si la verán la importancia o no que tiene para nosotros si la tiene y de hecho nos quedamos todos pues lleva razón y ese compañero estaba sentado yo lo dije desde la autodirectiva y lo tenemos muy en cuenta porque es una cosa que nos hace pensar mucho mucho y yo creo que el futuro patronato debe de pensar sea quien sea debe de pensar en ese tema lo que sí está claro es que todo es muy complejo claro limita el número de agrupación y las que pasen ahí si se inscriben más como las clasifican la reclasificatoria es pre fuera del falla meten esas pre a todas meten a Antonio Martínez Antonio Martínez a las grandes figuras en eso no es justo les da sitio por su nombre es democrático eso no es un galimatía también digo que ha sido un placer que te deseo lo mejor lo más importante que es la salud que nunca falte como siempre digo y que su majestad el tango siga tú con esa bandera por delante eso es lo mío es lo que me gusta y es lo que quiero y es lo que me gusta no lo puedo evitar me gusta no ser un tango de Cádiz y que siga construyendo por Cádiz con ese gran equipo que tiene y por el canadá de Cádiz que es muy importante cabecero que todo esto es carnaval todo es carnaval todo es carnaval después del domingo de piñata todo el mundo junto todo el mundo junto bueno Kiko que aquí tiene tu casa que tú lo sabes y que quedaremos ya dentro ya en veranito cuando tú quieras ya hablamos más del coro esperemos que esto estará más decantado por el tema porque el tiempo va andando y quitando razones el juez es insobornable y más una cosa más bonita que es la quisa de esperar y el tiempo por la coro a su sitio y ya está lo he dicho estoy a tu disposición tanto en todos los minutos del día como yo cualquier aclaración que necesite cualquier rumor y landia que haya oye es verdad pues si es verdad o no es verdad y ya está oye lo que sí te voy a decir una cosa lo digo aquí públicamente tú has venido ahorita sentado aquí con un tema de Canadá pero como fue el confrante que te voy a venir un día grabaste tu día con Franca cuando tú quieras y de Cádiz y de urbanismo de Cádiz te hablo de economía y de fomento de lo que tú quieras relacionado con Cádiz lo que queráis está bien bueno vamos a hablar nosotros ahora un ratito aquí fuera de cámara que también hay cositas y ustedes seguir aquí disfrutando pues con todas las noticias de nuestra ciudad aquí en CádizDirecto.com